¡Eso! ¡Palmas! ¡Ahora sí a gozarse, hermano! Cuando estaba yo lejos del Señor Cuando estaba yo lejos del Señor Hay una buena semilla en mi corazón Hay una buena semilla en mi corazón ¿Cómo están? Bueno, una vez más, muchísimas gracias La agüita para la serie Vamos a tener... ¡Uy! Se me cayó la tapa Bueno, quiero darle la bienvenida a un gran amigo Desde hace mucho tiempo atrás De profesión músico Y hoy por hoy, pues, quiero agradecerle Antes de que lo presentemos a él Quiero agradecerle El año pasado he escogido el programa Para su despedida Pero ha transcurrido 365 días del año Y a casi un año De lo que él cambió su manera de vida Su manera de estilo, se puede decir Bueno, y quiero darle la bienvenida, por favor Con un fuerte aplauso A mi gran amigo, Javierito Choque Ahí está, mi gran Javierito Choque Qué bien que ese colorcito, Javierito Bienvenido, Javierito Bueno, muy buenos días, Rolando Muy buenos días a todos los que me ven por el canal A todos los hermanos en Cristo A todos los hermanos que no están en el camino del Señor También de igual forma Un saludo especial, siempre les saludo con la paz del Señor A ver, Javierito Ha pasado un año Ha pasado un año De lo que te convertiste a la vida cristiana ¿Cómo estás ese lado, querido Javier? Bueno Realmente yo me siento feliz y gozoso, hermano Porque en el camino del Señor Descubrí muchas cosas hermosas Muy lindo Realmente en este corto tiempo Mira, pasó rapidito Un año En este año he pasado tantas cosas lindas Que Dios me puso en el camino Y me siento feliz, agradecido Con mi Dios Todopoderoso Porque realmente lo he vivido Otras cosas que no debía de ser No conocía en realidad Bueno, más allá de la paz que sientes ahora ¿No es cierto? Yo creo que estás lleno de paz Ya no estás con tanto ajetreo Como en la tierra lo vivimos Algunas personas, ¿no? En la vida cristiana ¿Qué se conoce, Javier? ¿Cuál ha sido tu cambio? De los escenarios Allá, por ejemplo, tenemos En nuestro banner En nuestro escenario tenemos Cuando estabas vestido de verdecito Sí, sí, sí Con tu polera negrita Bailabas La gente cantaba tus canciones La gente lloraba tus canciones ¿Cuál ha sido la diferencia Desde ese entonces Con tu traje verde Y actualmente Ya agarrando el mismo micrófono Pero cantando ya al jefe de jefe? Claro, sí En sí, digamos Antes había una inquietud Malestar en mi persona Que, digamos Con mis canciones Estaba induciendo a mal camino A mi prójimo en realidad A mi prójimo en realidad Porque El segundo mandamiento más grande es Ama a tu prójimo como a ti mismo Pero cuanto yo estaba haciendo En vez de amarlo En vez de ayudar a mi prójimo Lo estuve llevando a un lugar Que es el abismo Donde es allá el camino equivocado Con mis canciones Obviamente yo no obligo Que tomen con mis canciones Porque siempre yo acostumbrado A sacar cada diciembre Sacar diciembre Algo nuevo Pero eso qué es ¿De qué se trataban mis canciones? Cervecita quiero tomar ¿Por qué me engañaste? Mujer traicionero O sea Algo que realmente Te incita a la bebida Había un fanático Aquel que gusta de mis canciones Que gustaba Bueno, pues escuchaba Y se emocionaba Y lo primero que acudiera A la bebida Se hacía bailantas Compromisos Matrimonios Prestes Uy, tremendo He llegado a eso Con eso A muchos lugares De mano Y pero ahora La diferencia En todo esto Es de que Haber parado todo eso Haber parado todo eso realmente Porque yo Había sido un instrumento Bien importante Para el enemigo ¿Por qué? Yo por mí Como la cabeza Por mí atrás Había muchos fanáticos Detrás mío Siguiendome Cegadamente Por el enemigo Pero no hubiera sido Ese camino A un camino correcto Pero es un camino equivocado Aquel que conocemos La palabra del Señor De antes El abismo El infierno Y muchos han muerto En ese camino Muchos Yo vi las veces Que las personas Que felices Bailaban en mi delante A pollito A servito Yo recibía Todo eso Y cuando terminaba La fiesta Yo salía del lugar Ese había manejado Borracho Su movilidad Y se había volcado Y estaba ahí Tendido Muertos A veces vinieron Todo un bloque Se volcaron Algunos salieron A la avenida Se hicieron atropellar Y que esa era De los demás Todavía Tanta delincuencia Que hay Peleas Peleas Porque en la bebida Hermano Es tremendo Yo vi muchas cosas malas Desde ese momento Por ejemplo Ese sería el cambio Más o menos Que tú viste Que tú viste Por ejemplo Luego Terminaba la fiesta De una X fraternidad Digamos Pasaba el accidente Tú pasabas Con tu movilidad Por ahí Juntamente con los chicos Del grupo Veías eso Desde ese momento Digamos Algo se movió En tu corazón Nos dijo No Te sentiste Culpable Indirectamente Si Porque a un príncipe Hermano No me importaba Sinceramente A un príncipe No me importaba Si la gente Se tomaba Yo lo que quería Es conseguir Fama Dinero Que la gente Aplauda Tremendo O sea No me interesaba Si la gente Se destruía Con mis canciones Pero como Ya Había llegado A la fama Pero ha sido Mira Yo digo Que esto Lo que pasó Lo que pude ver Esto Lo que yo pude Sentir Que solo Dios Pude hacer Toda esta maravilla En mi vida Que hubiera sido Si Dios No me hubiese hecho Dar cuenta Todas estas cosas Entonces hubiera sido En este momento En el mundo Hubiera sido Estas cantando Para el mundo Pero causando Mucho daño Pero la palabra Del Señor Nos dice Que un día Vamos a dar cuentas Al Señor Cuentas al Señor Yo que cuentas Y se va a dar El Señor Dios nos regala A cada uno De nosotros A la humanidad Nos regala Un talento Ustedes Talento De conducir Este canal Porque te gusta Un talento De conducir Un talento De zapater Pero a mi Me dio ese talento De música De cantar Me gusta cantar Pero para que Él me dio ese talento Para que yo Le alabe a Él Pero que hice yo Buscar mi lucro personal Me fui por este camino Para alabarle Al contrincar Que es el Satanás Entonces durante Esos tiempos Había estado perdido ¿No? Pero cuán grande Es el Señor Su amor es inmenso Su amor es infinito Hermano Me hizo ver Ese error Que estaba cometiendo Sentí Sentir decir Javier Es hora Es hora Sentí Porque yo Lo sentía Cuando yo tomaba Con mis amigos Sentía Por si me quebrantaba Decía Algún día Movié al camino Del Señor Pero me salía Por mí Ni pensaba Pero salía Por mí Pero amigos Se reían ¿No? ¿Qué te va a decir Que tú Te vas a acostumbrar Fama, dinero Cosas buenas ¿Qué te vas a ir? Pero para el Señor Nada es imposible Bueno No conozco muy bien La Biblia Javierito Pero hay lugares Por ejemplo Que de niño Me enseñaban De que el cuerpo Se queda aquí De que el cuerpo Se queda aquí Pero el espíritu Empieza a salir Y tienes que empezar A dar cuenta Obviamente Eso es verdad Porque No sé si se acuerdan La primera entrevista Que tuvimos Había explicado Son tres cosas Bien importantes Que la humanidad Están formadas Porque yo De pequeño Por ejemplo A mí me decían Nosotros somos La evolución Del mono De chiquitito Se convierte Pero totalmente Falso Nosotros Hay gente católica Que nos mira también Nosotros somos Su imagen Y semejanza De nuestro Dios Todopoderoso Somos su hermosa Creación Pero hermano Ahora Uno piensa Que uno va a morir Ahí nomás Porque piensa Que cuando uno Muere Termina todo Pero es totalmente Falso Muy clásico Es decir Muy clásico Es cuando uno toma O cuando uno pasa Fiesta Dice En vida quiero bailar En vida hay que tomarse Cuando muere Nada más Nada más ayuda Pero uno piensa Que cuando termina O sea Cuando muere Termina La palabra del Señor Nos dice Que la humanidad Toda la humanidad Humanidad Estamos hablando Todos Están formadas Tres cosas Importantes Una es esta carne Uno es el espíritu De vida Que tú tienes Lo que vive Lo que respiras Lo que es tu alma Y cuando uno muere Esta carne Te ponen al estuche Al estuche Al cementerio Ahí termina De polvo vinista Como te vas El espíritu de vida Que tú tienes Lo que respiras En este momento Retorna para Dios Porque somos hijos de Dios El problema es tu alma Tu alma no muere Tu alma no muere Por eso solamente existe Dos caminos Vida eterna Sufrimiento Ahora pregúntese Usted hermano Usted que es católico Pregúntese ¿En qué camino Está yendo? Si usted realmente Dios espera Es paciente Pero si usted no se casa Al llamado de Dios La paga del pecado Es muerte Entonces cuando uno muere Tu alma Tu alma Realmente Un día mueres En el mundo Estás en un lugar De tormento Y un día Resucitarás Resucitarás Darás cuentas Al Señor Y no va a haber excusa No dirás Es que a mí no me hablaron Señor Del cristianismo A mí no me dijeron Él te mostrará fecha Y ahora Tal día te hablaron El cristianismo Tú no hiciste caso Has sido como un niño Desobediente Pero si tú hermano En el lapso de vida Quizás como No me voy a poner Quizás como un ejemplo Quizás Yo al llamado del Señor Muchos creen Que yo porque Tengo un problema Enfermedad Muchos pensaron eso Pero no Yo voy a aceptar Tú estás sanito Ahorita Realmente yo voy a aceptar Señor Porque sentí Su llamado Y si uno Realmente dispone Este corazón Él Morará en ti Desde el día Que yo acepté A Cristo Él mora en mi corazón Y esa promesa Cuando yo me convertí Al Señor Dije Señor Te servirá hasta el final Pase lo que pase Venga lo que venga A ver Javierito Es interesante Viene un pasante Te llama Al 720 65 622 A ver memoria Y te ofrece Te dice Mira Javier Voy a pasar mi fiesta Te ofrezco 50 dólares No, no, no 50 que sea Más apetito Te ofrezco 50 mil dólares Javierito Una tanda ¿Qué le contestas? Yo quiero esta parte Cuando yo había decidido El año pasado El mes de abril Cuando decidí Seguir a Cristo Pero Satanás Es astuto Yo tenía De abril a diciembre Tenía muchos contratos Todavía Pero algunos Obviamente Habíamos quedado Más antes Antes que había decidido Seguir a Cristo Algunos decidieron Supuestamente Decidieron Por pasar con mi grupo A hacer su fiesta ¿Qué hiciste con esos contratos? Sí, ahora Esos contratos Ellos me dijeron En el primero En mayo Junio Había meses todavía Llamábamos Ex pasantes Los pasantes Polito Ya pues Dice que te vas a convertir Cristiano ¿Cómo te vas a convertir? Pues Polito Es que por ti Es decir Fiesta Si no hubieras recibido Ya cuánto quieres Te voy a pagar Ya fuera Satanás Pensé que Satanás Estaba utilizando Esa persona Yo no puedo Pero también Yo no puedo Yo no puedo Hermano Yo no puedo Ser tentado Por enemigos Como se me decían ¿No es cierto? Te viene un pasante No apuente Te dice 50 mil dólares Te doy ahorita Tócamelo Una horita Una horita Es rápido En esa horita Puedo perder la salvación En esa una hora Porque nadie sabe Cuando podemos morir En esa hora Quizás Dios me pone un castigo Porque el compromiso No es con el hombre Con el hombre Podemos todavía Disculparme Hermano Es un compromiso Con Dios Que es algo Delicado Y con el jefe No nos podemos Hacer la burla No se puede Muchos Han hecho Esto Hablamos con el Manteñez A veces Me comparan Nos dicen No Dale unos par de añitos Vamos a volver al mundo Así como Yo quiero decir Vamos a volver Vamos a volver Pero yo quiero decir A aquellos que Murmuran de esa parte Ellos no conocen La promesa Que tienen con Dios Mi promesa Es servirle Hasta el final Pase lo que pase Hasta que Cristo venga Hasta que Él me preste vida Eso debe Tiene que ser Perseverar Hasta el final No No vendernos A unos 50 mil dólares No por uno Que te ofrezca Todo en este mundo Este mundo Puede ofrecerte Todo en mano Pero este mundo Fenecerá Pero su palabra Nunca pasará Y es una decisión Tomada Con un Dios Todopoderoso Rey de este universo Más allá Por ejemplo De lo que dice Por ejemplo La Biblia Dice Que los cristianos Serán perseguidos Serán odiados Serán Eso se está viviendo Es muy real Es muy real Es muy real Por eso Muchos no quieren creer En esta En esta santa Biblia Que es Esto no lo dice el hombre El hombre no lo invierte Esta es inspiración de Dios Obviamente el hombre Lo ha plasmado en letras Pero él La inspiración de Dios Esto es incomparable Y acá está todo lo que Uno puede ver realmente Pero la gente Que se cega Prefiere el mundo No quiere entender Prefiere estar tomando Bailando Pasando fiestas Adorando a Dioses muertos ¿Cuánta gente hoy en día Pasa fiestas? Inútilmente Insulsamente Gasta su plata Hermano Tantos prestes Por mi Virgen Sí Están entrando Pasan Yo Antes de esto Cuando venían a mi casa Decían Javier Poyito Me quiero llevar El que me ha hecho recibir Congruendo de Grupo A pasar No me voy a dejar yo Pero Javier Poyito Me voy a llevar Y pero No tengo plata Tengo un monto Voy a reservar mi fecha Voy a sacar plata del banco Y voy a pasar Sacó plata del banco ¿Y cuántos años Se está pagando? Insulce Claro la gente Un fin de semana Oh bravo Has pasado bien Con esta Qué felicidad Buen sonido Buen avance Después ¿Quién le ayuda A pagar su deuda? Nadie Una señora A mí me contrató De Cochabamba Una morenada No sabe De Cera Y la señora Vendió su casa Para pasar fiesta ¿Tanto así? Pero así solo O sea Eso es lo que Algunos Tanta fe Tiene en su Virgen En su Santo Me va a devolver Pero la señora Vendió su casa Me contrató Yo no sabía Me contrató Llevó un sonido Grande Y luego A tocarnos Todo pasó Después me encontré De unos meses Me encontré Arrepentido Ni siquiera Su hija Su hija Tiene Está viviendo En un alquiler Me dice ¿Cómo he podido Gastar Vender mi casa Por pasar fiesta? Por eso Inútil Por eso Con todo respeto A todos los Folcloristas A todos los que Realmente Siguen Porque la palabra Del Señor Dice No tendrás Dioses ajenos Delante de mí Yo soy fuerte Y celoso Te dice el Señor Pero ¿Qué hace el mundo? Su Virgen El pueblo Esa Virgen Que tienes hermano Hecho de estuco Hecho de hombre Nada más Tiene ojos No puede ver Tiene ojos No escucha Tiene boca No habla No siente Pero un momento Puede tener Esa Virgen Pero eso Pasará hermano Pero el enemigo Trabaja por ese lado Yo creo que El Señor Es inmenso Su amor Aún nos presta vida Aún estás con vida Ya me imagino Ya me imagino Javier Dando cuentas Si no cambiabas Cuántas vidas Hubieras dicho Uy no El pez gordo Ha llegado Pero Javier Pero a la larga Ahora ¿Qué pasa con lágrimas por amor? Porque hay mucha gente que dice Somos ex lágrimas Yo personalmente conozco Que ese nombre está registrado Acá en Bolivia Los derechos Los derechos los tienes tú ¿Qué pasa con lágrimas? ¿Qué pasa con ese nombre? Más allá digamos De tu cambio ¿Lo sigues utilizando? Actualmente estás con lágrimas Por amor a Cristo ¿Verdad? Bueno No, el nombre lágrimas Obviamente es Todos los papeles Todo lo que voy a decir Lo que es la parte legal Está todo Conmigo Está mi nombre Ahí quedó No hay más Grupo lágrimas por amor Porque comer secular Llegó a su fin Lo que fue el año pasado Ya Ahí terminó Pero el nombre saltó a este lado Que es ya Ministerio de Alabanza Lágrimas por amor a Cristo Ah ya Y continúa Pero ya no como música secular Sino que Alabanza es al Señor Ahora hay muchos que dicen Somos ex ¿Qué puedo decir por ellos? Todos tienen derecho a trabajar Todos Al final todos comemos Claro Pero Telles Telles por ejemplo Tiene un refrán bien bonito Que dice Me decía Estábamos conversando Nunca se vive Del árbol De la sombra de un árbol Ahí está ¿No ven? Nunca se vive de la sombra Y es un consejo Para grandes amigos también Que Que siguen mencionando ¿No? Yo no puedo decir Yo soy ex amigo De Javier Choque Y no Y seguimos O algo así Pero no El consejo para ellos Para seguir surgir Con manos propias ¿No? Un proyecto Un emprendimiento Como tú lo has hecho A ti te ha costado mucho Por ejemplo En ese entonces El nombre de Lágrimas La agrupación Lágrimas Hacerlo subir ¿No? Sí Yo voy a siempre resaltar Esta parte De la parte Mundo Que fuimos Habíamos tenido Tres cabezas Que fue mi persona Estaba Luchito Gutiérrez Que ahora ya tiene Su otro proyecto El tío Balazo El tío Balazo Y también El hoyel Tres cabezas Pero entre esas tres Lúcio Gutiérrez Hace una de las personas Que más ha entregado A Grupo Lagrines Por amor Hasta yo podía decir Él tiene todo el derecho De agarrárselo El nombre La vestimenta Y las canciones En eso ¿Qué pasó Javier? Hoy por hoy Vemos a uno de tus hermanos Que es Ivancito Sí, sí Que está utilizando Tu mismo tipo de letra La misma vestida Es complicado hermano Es un asunto muy interno Pero ya pienso Que se conversó Esto internamente Entonces esta próxima Producción Él Como se había quedado Cambiará de uniforme Cambiará de color O sea, todo Iván Choque Deja el color verde Sí Porque en realidad Es mi hermano Tengo también Mi hermano Que se llama López Félix Que es de Malasia También mi hermano Ellos trabajaban Los dos conmigo Ya Trabajaban conmigo Pero cuando yo Me había convertido Yo los había reunido A todos mis integrantes Ya Y le dije Voy a tomar este camino ¿Cuántos se van conmigo? Pero uno, uno, uno Nadie quería Ni el Wally Nadie El Wally era el peor Y Pero En el Evangelio Nadie puede ir Por obligación hermano De Evangelio Es para que realmente Te nazca y sientas Pero ya El aviso está dado Realmente De que mi persona Está en este camino Que sí Que sí Dios vive Así como te estoy explicando También yo te expliqué a ellos Entonces ellos estaban Por ejemplo López López Oscar Wally Estaban Este yungueño Franklin Cristian Cristian Yo tranquilo No, no, no Nada que ver No, pero no Él tiene como todos Como yo también he tenido sueños A un principio ¿No? Él tiene ese proyecto Pero lo que yo pido Es que hagan un proyecto limpio Ya no, que no sea Que mi hermano Que somos ex Que somos esto Es un poquito molesto ¿Por qué? Que no vivir de la sombra del árbol Eso es Porque ahora yo bien Yo bien hubiera sido Que Grupo Lárimas Quedó archivado Javier Poyito se desapareció Ahí yo he retomado ¿No? Porque al final Ya no está haciendo nada Pero no Mi cambio Es el camino del Señor Y ahí te quedas Ahí me quedo Y el nombre va ahí Entonces si alguien va a seguir manejando Digamos Que somos ex Que es mi hermano Que es el nombre O sea Quieras o no Está dañándome igual Y cuando Y no queremos Digamos Quedar mal Ante el Evangelio Queremos siempre ser Un cristiano de verdad No solamente una pantalla Queremos ser Realmente temeros a Dios Ya Javierito Esta parte también Se ha comentado mucho Y Quiero que me lo aclares De tu voz De tu boca A ver Tienes solamente dos hermanos Que están haciendo música Ahí quedó Ahí quedó Porque Hay nombres que conozco Por ejemplo Que tienen Indirecto o directamente El apellido Choque Y ellos dicen No, yo soy El hermano Soy el otro hermano O algo así A ver Javier Alejandro Félix El que está ahorita En Malasia Es uno de ellos Claro El otro es Iván Choque Los dos únicos Que están haciendo música No hay más Nada más No hay más Otras agrupaciones Que imitan Tienes hartos fans Sí Tienes hartos fans O sea No Quien no quiere ser Hermano de Javier Choque Yo estoy tratando de cambiar Rolando Mendoza Choque ¿Quién no quiere agarrarse Quien no quiere agarrarse De Javier Choque Para alcanzar la fama ¿No? Sí Ahora yo hermano Digamos Yo ya no Ya no tendría la posibilidad De apoyar a nadie No les apoyas No O sea A un principio De este pensamiento Hugo Se les ha apoyado A los dos también Hermanos Bastante Ellos saben No tienen otro Quiero exponer eso Pero desde que yo me convertí Ya Yo no puedo inducir Es como estaría hablando Doble filo ¿No? Digamos Aquí voy Hablo la palabra del señor Y por debajo Estaría hablando Ayudando a mi hermano Si está así No Aquí totalmente se corta O sea Tú ya cumpliste con los dos ¿No? Ya cumpliste con los dos Ya ya Es más antes Ahora ya nada que ver O sea Ellos son muy aparte O sea Ellos si tienen la capacidad De poder llevar Un grupo Como quizás Entonces Que el hago por su propio lado Por su propio cuenta El quien da Dará El quien no da No da Pero en mi caso Ya soy muy A distanciado Alejandro De todo el señor Yo te voy a venir A hablar Solo la palabra del señor Nos gustaría Ampliar eso Pero querido Javier Ya estamos al filo De la hora Imagínate Ha pasado casi una hora Rapidísimo Quiero agradecerte Querido Javier Por haber aceptado La segunda invitación En este programa La despedida fue En este programa Bueno Ahora también Ha cumplido un año De que se volvió cristiano Y pues Lo tenemos acá En el programa también Quiero agradecer A los grandes amigos Que nos ven En Sao Paulo Brasil Te cuento Querido Javierito A Pedro A Pedro Álvarez Quispe Que desde las 7 de la mañana Me dijo No ¿Cómo puedo ver El canal? Y bueno Están viendo el programa A través del satélite Lo están viendo En diferentes lugares De todo el país Javierito Que no sea la última vez Javier A la próxima Me gustaría que vengas Con los chicos del grupo Javier ¿Qué se viene ahora Para este 2018? Bueno Antes de eso hermano Quiero siempre Saludar A los hermanos Del exterior Que son Que han llegado A bastantes lugares Los hermanos De Quito Ecuador Por ejemplo Tremendo Te dice una vuelta Por ahí Por Ambato Por Chimborazo Por Pujilí Todo eso Fuimos con El camino del Señor Las alabanzas Entonces saludo A todos ellos De Ecuador Argentina Brasil Chile Perú Bolivia Todos Hay mucho Que realmente Dios te levanta Mucho más que antes Antes trabajaba Quizás Ponle el 80% Ahora me estoy al 100% Tremendo Por lo grandito Como se me dice Mi amigo Tellez Y a todos mis hermanos En Cristo Esperen la producción Digamos Se vienen ya Tres alabanzas Con el videoclip Algo hermoso Siempre Sea sagrado No sagrado Al hombre Sino Agrado a Dios Agrado a Dios Todo sea la honra Y gloria Sea para él Porque aquella Terminó El famoso Pollito No Este terminó Lo del pollito Ya no No Claro El cariño es eso Algunos siempre Como estas pollito Obviamente es un sobrenombre Es un sobrenombre Pero eso obviamente Sigue Pero antes era Pollito Pollito Eso terminó Ahora la honra Y gloria Es para mi Dios Todo poder Bueno Javierito Que bien Que bien Que ya Tengas ese tipo De pensamiento Queremos agradecer La sintonía De Canal 49 En todo el país A través del satélite También A través del Tupac Atari También la aplicación Pueden descargar A través de Play Store Con la palabra Voz TV HD Y bueno pues Pueden ver la programación Amén Bueno Siempre agradecido Con mi Dios Todo poderoso Y siempre Pedir a mis fanáticos A todos los que eran antes A todos los que no están En el camino del Señor Tú hermano Hermana Estás a tiempo Ven a Cristo Cristo te espera Todos los días Dios me lo bendiga A todos Nacional Internacional A todos en general Bueno pues Muchísimas gracias Ralandito Siempre estamos prestos Para visitar Y poder hacer llegar Por este medio Sé que a muchas vidas Podemos hacer llegar ¿Ya está mi lugar Reservado Javierito? Ya Desde luego Ya estoy aquí Igual Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes Hermanos y hermanas Y Dios me da Será hasta la próxima ¿No siempre Javierito? La próxima semana Lo vamos a esperar Javierito Vamos a presentar Sus nuevos temas También acá De verdad Que también Antes que me olvide A mis hermanos músicos Realmente Mis hermanos músicos Hermanos Que son ustedes Usted tecladista Bajista Que sea músico Usted Dios le ha dado Ese talento Pero para que alabe al Señor Y Dios te va a dar Esa bendición que necesite Porque uno Quiere hacer su grupo Para ganar plata Y plata Y plata obviamente Está bien Quizás para hacerlo Para ellos Pero Dios quiere Que realmente La vemos a él Hermano músico Ven a Cristo Nada más Bueno que tengan Un bonito resto De jornada Teis Vámonos Bueno que linda Entrevista Rolandito Gracias Javier Por la visita Que no sea la primera Vamos a estar siempre En constante contacto A ver éxito Como siempre En el camino del Señor Bueno que tengan Una bonita jornada Soy Rolando Mendoza Hasta aquí Sabrosura Internacional Buenos días Permiso Solo que hay una buena Seguida en mi corazón Esa semilla fue ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?